A black hole is usually a place in space where no light exists, making it all but impossible to capture on film. It is the first and only black hole ever photographed. The most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. Desde hace millones de años, algo recorre el espacio a casi la velocidad de la luz. Las galaxias suelen estar separadas entre sí por millones de años luz. La gravedad, en cambio, puede reunir cúmulos de cientos o miles de galaxias en una formación cerrada. Cuando cúmulos enteros de galaxias se acercan demasiado unos a otros, la gravedad puede enrollarlos más y más hasta que no puedan escapar. Todo ello provoca colisiones increíblemente violentas. Y esto es lo que los científicos han constatado recientemente al explorar el universo. ¿Cuál es el descubrimiento más reciente? Quédate con nosotros hasta el final para saber todo sobre esta gran fuerza que lleva viajando por el cosmos desde hace millones de años. La galaxia de la Vía Láctea contiene nuestro sistema solar como uno de sus muchos componentes. El nombre de la galaxia proviene de una descripción de cómo se ve desde la Tierra. Vista desde nuestro punto de vista, la Vía Láctea parece una franja de luz nebulosa a la vista del cielo nocturno. Y las estrellas que la componen parecen no poder distinguirse con el ojo humano. Nuestra galaxia es un miembro del grupo cercano de galaxias que conforman el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Laniaquía incluye este cúmulo entre sus miembros. Según la opinión de varios astrónomos, la Vía Láctea está acompañada por otras galaxias. Se calcula que la Vía Láctea contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas y al menos el mismo número de planetas. Nuestro sistema solar se encuentra a unos 27.000 años luz del centro de la galaxia, en el borde interior de una concentración de gas y polvo en forma de espiral conocida como el brazo de Orión. En el corazón de nuestra galaxia se encuentra un emisor de radio extremadamente potente conocido como Sagitario A. Este agujero supermasivo tiene alrededor de 4.1 millones de veces la masa de nuestro Sol. Las estrellas y galaxias situadas a distintas distancias de su núcleo giran a su alrededor a una velocidad de unos 220 kilómetros por segundo. Los científicos creen que esta velocidad de rotación constante contradice la dinámica kepleriana. Y por ende, ha concluido que una parte importante de la masa de la Vía Láctea no puede ser vista por los telescopios porque no emite ni absorbe radiación electromagnética. Esta masa es lo que ahora denominamos materia oscura. Cuando se observa a través de la lente de otras galaxias, se calcula que la increíble velocidad a la que viaja la Vía Láctea es de aproximadamente 600 kilómetros por segundo. Sus estrellas más antiguas son casi tan longevas como el propio universo, según los últimos descubrimientos de un equipo de expertos. En consecuencia, es muy probable que las estrellas hayan surgido poco después del legendario Big Bang. Se cree que la Vía Láctea es una de las dos galaxias más grandes del grupo local de galaxias, que también incluye a Andrómeda. La masa de la Vía Láctea es entre 890.000 y 1.540.000 millones de veces mayor que la del Sol. Gracias a la tecnología más avanzada, los científicos descubrieron que en ella ocurren muchas cosas. Además de los cientos de miles de millones de estrellas y planetas, hay 10.000 millones de enanas blancas, 1.000 millones de estrellas de neutrones y casi 100 millones de agujeros negros estelares. Un disco de gas conocido como medio estelar llena el espacio entre las estrellas. No obstante, también se producen acontecimientos importantes fuera de la Vía Láctea. De hecho, los científicos recientemente identificaron algo sumamente perturbador a aproximadamente 730 millones de años luz de la Tierra. No sería incorrecto afirmar que a los astrónomos les fascinan las grandes explosiones y colisiones. Compiten continuamente para localizar una más grande y brillante. ¿Y qué podría ser mejor que una explosión causada por la colisión de dos de los objetos más grandes del universo? En febrero de 2022, el Journal of Astronomy and Astrophysics publicó un nuevo estudio que mostraba al mundo una de las imágenes más detalladas jamás obtenidas de una onda de choque masiva. El fascinante cúmulo de galaxias conocido como Abel-3667 recibe su nombre del hecho de que está formado de dos grupos de galaxias que chocan entre sí. De hecho, Abel-3667 alberga 550 galaxias diferentes que se están fusionando constantemente en una inmensa sopa cósmica. La enorme onda de choque identificada por los científicos es el resultado de la fusión entre estos dos cúmulos de galaxias. De momento, esta colisión cósmica no es fácilmente visible para la mayoría de los telescopios, pero ha causado una tremenda ola disruptiva en la región. Los expertos la han descrito como una enorme onda de choque que emana de ambos extremos del cúmulo de fusión y que solo es observable en longitudes de onda de radio. Los investigadores de Sudáfrica utilizan el conjunto de radiotelescopios Mirkat para visualizar los restos de radio de ambas partes de la onda de choque. Este estudio descubrió que las estructuras son mucho más intrincadas de lo que se había imaginado. Según Francesco de Gasperin, autor principal del estudio y científico visitante en el Observatorio de Hamburgo, Alemania, las ondas de choque actúan como enormes aceleradores de partículas que aceleran los electrones hasta casi la velocidad de la luz. Las ondas están tejidas con un complejo patrón de filamentos luminosos que indican la posición de las enormes líneas de campo magnético y las regiones donde se aceleran los electrones. Puede que la onda de choque sea un descubrimiento reciente, pero no es un fenómeno nuevo. En esencia, surgió hace unos mil millones de años, cuando colisionaron los dos cúmulos de galaxias que componen Avel-3667. Cuando se fusionan dos cúmulos de galaxias, se libera una cantidad de energía extremadamente masiva. Esto se debe a que estos cúmulos son algunas de las formaciones más masivas ligadas gravitatoriamente en todo el universo. Los investigadores creen que este acontecimiento representa la mayor descarga de energía desde el Big Bang. Hace mil millones de años, cuando los cúmulos colisionaron, se emitió una ola de electrones, y estas partículas siguen moviéndose a la increíble velocidad de 1.500 kilómetros por segundo. Cuando atraviesan campos magnéticos, estas partículas generan ondas de radio. El Dr. Gasperin y su equipo las observaron a través de MirCat, pero solo estas ondas de radio fueron insuficientes para caracterizar la onda de choque. El Observatorio de Rayos X, XMM-Newton, también dedicó tiempo a examinar Avel-3667. Si examinas la imagen de Avel-3667 de cerca, te darás cuenta del color blanco del centro. Se trata de un cúmulo de 550 galaxias separadas, pero las tonalidades rojas de ambos lados representan las ondas de choque generadas durante la formación de este supercúmulo. Este descubrimiento se considera un cambio en el campo de estudio relacionado con la comprensión de las fusiones de cúmulos de galaxias. Hay ocasiones en las que la ausencia de todo supone un mayor enigma para los científicos que la presencia de algo inesperado. En 1981, los astrónomos de la Universidad de Michigan intentaron calcular los desplazamientos al rojo de un gran número de galaxias. Dibujaron un modelo tridimensional del universo, y a medida que el mapa iba tomando forma, notaron algo extraño. Existía un gran vacío de unos 700 millones de años luz de la Tierra. Los investigadores se encontraron con una región apenas esférica, de más de 330 millones de años luz de tamaño. En este vacío, la Vía Láctea podría caber mil millones de veces, pero apenas había galaxias. Conocido originalmente como el Gran Nada, fue rebautizado como el Vacío de Butis. Es de suponer que esto se debe a que se encuentra dentro de la constelación de Butis, los pastores que surcan el Polo Norte. Desde entonces, se han elaborado numerosos mapas completos del universo, y ahora sabemos que la mayoría de las galaxias se encuentran en forma de filamentos que se enrollan por todo el universo. Entre estos filamentos, existen vastos vacíos con pocas galaxias. Aproximadamente el 80% del universo observable está formado por estos vacíos, la mayoría de los cuales abarcan entre 30 y 300 millones de años luz. Por ello, el Butis se conoce de el supervacío a ser uno de los mayores del universo. Algunos de los científicos suponen que numerosos vacíos más pequeños se combinan para formar Butis. ¿Pero por qué se dan estos vacíos? Al principio del universo, la materia estaba densamente agrupada como una sopa homogénea. Sin embargo, las fluctuaciones cuánticas aleatorias iniciaron la formación de pequeñas variaciones en la distribución de la materia. Como resultado, algunas regiones se volvieron más densas que otras, lo que incrementó su atracción gravitatoria e hizo que atrajeran la materia a las regiones menos densas. Esto las hizo más densas en ciertos lugares y menos densas en otros, y así sucesivamente. Simultáneamente, el cosmos se expandía a gran velocidad y las oscilaciones a nivel cuántico alcanzaron rápidamente cientos de millones de años luz. Los cúmulos más pequeños comenzaron a organizarse en galaxias a medida que los vacíos continuaban expandiéndose. Sin embargo, estas no fueron las únicas cosas notables encontradas en el espacio en los últimos años. Un grupo de astrónomos de la Universidad de Alabama Huntsville, liderada por Chong-Gui, utilizaron los telescopios de rayos X XMM-Newton y el explorador espectroscópico de unidades múltiples del Very Large Telescope y el telescopio Saburu para llevar a cabo sus investigaciones. En el espacio exterior, descubrieron una vasta nube de plasma caliente que brilla tenuemente y que es mucho más grande que la Vía Láctea. Es probable que esta nube de gas cósmico, única en su género, se haya separado de una galaxia. La sorprendente revelación fue que, en lugar de dispersarse, esta nube había permanecido agrupada durante cientos de millones de años. El grupo de investigadores decidió, tras evaluar la emisión de rayos X, que la nube era aún mayor de lo que habían previsto. Según ellos, la masa de la nube es casi 10.000 millones de veces mayor que la del Sol. Según el físico de la Universidad de Alabama, Ming Sun, este descubrimiento ilustra que constantemente hay nuevas sorpresas en la astronomía. Además de identificarla como la nube huérfana, la investigación reveló que su temperatura oscila entre 10.000 y 1.000 millones de grados Kelvin. Esta lectura es comparable a la del gas que se encuentra dentro de las galaxias, lo que concilió la hipótesis de que la nube en movimiento fue arrancada de una galaxia. Además, el Dr. Ming reveló que la nube fue descubierta en el cúmulo de galaxias Abel 1367, o LEO, que cuenta con aproximadamente 70 galaxias y se encuentra a unos 300 millones de años luz de la Tierra. Los científicos estaban ansiosos por determinar por qué las nubes de gas no se habían disipado a pesar de haber abandonado su galaxia hace tanto tiempo. Según sus estimaciones, un campo magnético puede mantener la nube de gas unida contra las inestabilidades durante un largo periodo de tiempo. Es razonable suponer, basándose en la masa de esta nube, que la galaxia de la que se desprendió era igualmente enorme. El equipo de investigación tiene la esperanza de que esta nube les ayude a encontrar la galaxia madre. En el futuro, esta información también ayudará a los científicos a detectar nubes similares. Estas pruebas de observación de nubes apoyan la hipótesis de que el medio intracúmulo puede despojar a las galaxias de su gas. Estos y otros descubrimientos permitieron a los científicos hacerse una idea de cómo era el cosmos en sus inicios, pero lo cierto es que los descubrimientos de más y más secretos del espacio asustan, porque demuestran lo poco que sabemos del vasto universo que nos rodea. Dinos lo que piensas en los comentarios más abajo.